El gobierno de Panamá aprobó un ajuste del 6.5% al salario mínimo que regirá a partir del 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2019. Luego de una larga jornada de discusión de la Comisión Nacional de Salario Mínimo instalada el pasado 26 de agosto y que concluyó el 15 de diciembre, los comisionados llegaron a consenso sobre la estructura económica pero no sobre el porcentaje del ajuste. Es por esta razón que la decisión tuvo que ser tomada por el órgano ejecutivo. En Panamá la revisión del salario mínimo se hace cada dos años. Para el ajuste del 6.5% a 292.000 trabajadores se tomaron en cuenta variables que corresponden al índice del precio al consumidor, el crecimiento de la economía a través del Producto Interno Bruto y precio de la canasta básica. Además se aprobó también un 4.5% del ajuste del salario mínimo de la pequeña empresa. El decreto ejecutivo que contiene las nuevas tasas de salario mínimo será publicado en Gaceta Oficial. Vamos a la pausa. Al volver estará con ustedes Antonio Alexandre conversando con los candidatos a las elecciones en Costa Rica el próximo 4 de febrero. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!